Bueno, ya estamos en línea con nuestro próximo entrevistado. Es una cita obligada del programa, una vez al año por lo menos, conversar con un amigo de la casa. Le voy a presentar así. Él es asesor en negocios y analista económico y de mercados. Y me gusta mucho porque él habla de la economía, pero con palabras simples. Y en general explica conceptos muy difíciles de una manera muy concreta. Estoy hablando de Salvador Di Stéfano. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo le va? Mi nombre es Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Me río porque es de los economistas que más le entiendo, Salvador, usted. Y bueno, ¿qué va a ser? Tenemos esa visión, bueno, si lo decís vos, así debe ser. Así que bueno, vamos a tratar de satisfacer, digamos, lo que me preguntás y poder ser claros con la audiencia. Bueno, muy bien. Le recuerdo que este programa se emite en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, Salvador. Así que mi primera pregunta es que nos clarifique un poco toda esta maraña de información que hay respecto de las tarifas de luz y de las tarifas de servicios públicos en la Argentina. Que nos aclare un poco el panorama y nos diga bien qué está significando todo esto que está sucediendo. Mira, no es difícil de entender, digamos, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, hubo un cambio brutal en la forma de hacer negocios porque hubo un cambio brutal en el plan económico. Vos pasaste de subsidiar la oferta de energía a subsidiar la demanda. Que quiere decir que vos antes ponías un subsidio general y subsidiaba la energía eléctrica y el gas para todos los habitantes de la República Argentina, sin importar si tenían recursos o no tenían recursos. ¿Correcto? Correcto. ¿Eso qué hizo? Eso generó una desinversión general del sector porque, bueno, quienes prestaban los servicios de suministro de energía eléctrica y gas, perdían plata. Entonces, cuando vos perdés plata no invertís, consecuentemente, si seguíamos a ese ritmo, nos quedábamos sin luz y sin gas. A partir de la llegada de Mauricio Macri, ¿qué hace? Trata de subsidiar la demanda, entonces vos lo que tenés es una tarifa social. Si vos no tenés recursos, te presentás, te van a subsidiar la tarifa. Ahora, si tenés recursos, tenés que pagar la tarifa al precio real. Y el cambio de pagar totalmente subsidiado e ir al valor real es un largo sendero que comenzó a tomar Mauricio Macri. Cuando él comenzó, pagábamos un 10% de lo que valía la energía. Hoy estamos pagando un 75% de lo que tendríamos que pagar de energía eléctrica y gas. Pero claro, esa suba, digamos, en la tarifa, generó externalidades muy negativas. En el plano residencial, la familia se quedó con menos dinero para gastar, porque le subió muchísimo la energía eléctrica y gas, y bueno, tuvo que recortar otro tipo de gastos. En el caso del comercio, si es un comercio chico que no tiene escala, lo hizo inviable. En el caso de la industria, si producía poco y no tenía escala, la hizo inviable. Y estamos ahora en un problema, digamos, microeconómico de todos los días, realmente muy importante. ¿Por qué? Porque la estructura económica argentina no está preparada para convivir con estas tarifas. Desde ni el hombre común, que es el residencial, ni el comercio, ni el servicio, ni la industria. Entonces, ahí tenemos un severo problema, porque el Estado ajustó la tarifa, pero no tuvo en cuenta la estructura productiva del país. Claro. Ahora, ¿cómo se...? Ahora, vos me predecías a mí, ¿había que ajustarla? Sí. Había que ajustarla, porque vos no podías vivir así porque no íbamos a quedar sin luz y sin gas. Ahora, ¿tendríamos que haberle armado un diseño económico distinto? Sí. Por ejemplo, te voy a decir otra cosa. En la mayoría de los países del mundo, y nosotros en la década del 90, siempre el residencial pagó más cara la luz que el comercio y la industria. Sin embargo, en la Argentina, que está todo pata para arriba, durante la época del kirchnerismo, eso se revirtió, y los residenciales pagan menos que el comercio y la industria. Claro, claro. Ahora, esto también conlleva un cambio cultural importante, ¿no? Porque si uno mira a nuestros vecinos y la tarifa, digamos, que paga el ciudadano común de luz y de gas, era mucho más cara que lo que pagamos nosotros. Entonces, hay como un cambio de concepción de lo que significa la energía, y de cuánto uno tiene que hacerse responsable de ese coste y cuánto no, ¿no? Claro, eso es lo que le llamamos en economía los patrones de comportamiento. Cada uno de nosotros tiene un patrón de comportamiento que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestros antepasados. A vos te crió tu papá y tu mamá y te dieron una cultura. Después te casaste, digamos, y tu marido, probablemente, digamos, tus padres fueron españoles, los padres de tus maridos fueron gallegos, trajo otra cultura, las dos culturas se amalgamaron, y tus hijos tienen otra cultura, con patrones de comportamiento, que a veces le preguntan, ¿qué sé yo a tu hijo? ¿Por qué sos ordenado? Y dice, porque mi abuelo era ordenado. No sabe por qué, pero digamos, mamó, que tenía que tener el orden, ¿me explico? Sí. Viste que eso pasa con la abuela, ¿por qué hace la torta así? Y te dice, no sé, mi mamá lo hacía así. Y esa receta de la torta pasa de generación en generación. Bueno, acá pasa lo mismo, nosotros cambiamos el patrón de comportamiento, nos tocó un momento el kirchnerismo durante 12 años y todos cambiamos el patrón de comportamiento, nos íbamos de casa y dejábamos encendido el calefactor para cuando volviéramos en el invierno estuviera calentito. En el verano dejábamos encendido el aire acondicionado para cuando volviéramos estuviera fresquito. Y eso era irracional. Y ahora, cuando nos encontramos con la realidad, nos pasa lo peor que te puede pasar en la vida, darte cuenta que antes estabas mejor. Estabas mejor en comodidad en tu casa, pero eso no era sustentable en el tiempo. Entonces, explicar esto es muy difícil, porque es tratar de decirle a la gente que rompa un patrón de comportamiento, decirle que lo que vivió en el pasado era una fantasía, y hay un error, de mi punto de vista, muy grave del gobierno, que esto que yo te estoy contando a vos lo tengo que explicar yo, y no lo explica Macri. Claro, claro. O sea, esto lo tendría que explicar el gobierno. El gobierno tendría que decir, mire, ustedes vivieron una fantasía, lo que estaba anteriormente no se podía mantener, y bueno, dentro de las fantasías y locuras argentinas, nos encontramos que a esa tarifa que ya era baja, los gobiernos provinciales y municipales le ponían más impuestos, nos encontramos con la locura que el IVA de las tarifas públicas es el 27% y no el 21%. Entonces, bueno, estamos en un mar de distorsiones. La realidad es lo que viene mañana, y lo que viene mañana que hoy, la tarifa de luz y gas es cara y mañana va a ser más cara. Claro. Ahora, ¿cómo interpreta ese gesto del presidente de pedirle a los gobiernos provinciales que reduzcan los impuestos de la tarifa justamente para que puedan acompañar a la persona que le tiene una factura de luz más cara? Bueno, se despertó de la siesta el presidente porque nosotros lo estamos reclamando, digamos, hace mucho tiempo esto. O sea, los ciudadanos de a pie que recibimos la boleta y la miramos, es un espanto. Es un espanto lo que tenemos que pagar de tarifa adicional para el alumbrado público, es un espanto lo que te pagamos a la provincia, es un espanto lo que pagamos en Santa Fe de energía eléctrica, digamos, lo que pagan los cordobeses de energía eléctrica, pero bueno, está bien. Me parece que el presidente se ha despertado la siesta y ha pedido un reclamo conjunto porque yo te aviso que todos los gobiernos provinciales tienen déficit fiscal. Todos los gobiernos provinciales en la Argentina, digamos, el año pasado hicieron obra pública gracias al endeudamiento que tomaron del exterior porque, digamos, no hay ahorro en las provincias. Hay sí municipios que están muy, pero muy bien administrados. Y eso hay que decirlo también, digamos. Pero a nivel provincia, la provincia de Buenos Aires, la escuché a la gobernadora, te dice, no sabes la herencia que me dejaron. Lo escuché a Lipsi, como no puede decir que tiene mala herencia, le echa la culpa a Macri. Lo escuché a los cordobeses, como no tuvo herencia, le echa la culpa a Macri. Y el que tiene herencia, le echa la culpa a la herencia. La cuestión es que nosotros pagamos un impuesto provincial y que son realmente abusivos contra la producción. Claro. Porque hoy a cualquier paisano que nos está escuchando, le aumentaron el inmobiliario, le aumentaron la luz, le aumentaron el gas. Y en verdad yo no veo, por ejemplo, en sectores de la producción o en sectores agropecuarios un salto de la productividad que pueda contener el mayor precio de los insumos. A ver si lo expliqué bien. A ver, vos, el señor que siembra soja, digamos, ¿tuvo un salto de productividad que hoy puede absorber el mayor costo del flete? ¿Que el flete se hace con combustible? No, porque encima, digamos, lo que le agarró, le agarró una seca. Entonces no pudo tener salto en productividad. Entonces esa persona está muy mal económicamente. El que tiene una industria, ¿cambió la máquina y compró una máquina que esté produciendo más productos por hora? No. Entonces, ¿qué pasa? Como no avanzó en productividad, cuando aumenta la luz al precio que aumenta, ¿qué pasa con el producto que él fabrica? Tiene que trasladar ese aumento al producto final. Entonces se genera inflación. ¿Me explico? Entonces vos, para que no haya inflación, ¿qué necesitan? Necesitan que los distintos agentes económicos mejoren en productividad. Si las empresas mejoran en productividad, pueden absorber los mayores costos y encima pueden generar un bono para su empleado de que gane más plata y esos empleados pueden pagar la energía eléctrica. Hoy en la Argentina, como no hay un avance en productividad, estamos en un momento difícil. ¿Por qué no hay un avance en productividad? Porque no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Porque la Argentina, los argentinos están peleados con el Estado argentino. Porque en la época de Cristina, el argentino compraba dólares porque estaba Cristina. Y en la época de Macri, el argentino sigue comprando y guardando dólares porque está Macri. Entonces, el problema de Macri, el problema de Cristina, el problema somos nosotros. Nosotros creemos que esto va a explotar, que esto va a estallar, que estamos mal y que vamos a estar peor. Entonces nos juntamos y nos damos manija y vienen algunos economistas monetarios que te dicen que esto está mal, que esto va a explotar. Entonces nadie invierte, todos compran dólares y la profecía autocumplida. Yo no soy de esos economistas. Yo, digamos, vengo y hablo para que la gente produzca más, aproveche la herramienta financiera, aproveche, digamos, el mercado que tiene por delante. Nosotros este año tuvimos una desgracia con la seca, pero el año que viene va a haber lluvia y nosotros para nuestro cliente ya estamos planificando qué vamos a sembrar y cómo vamos a tratar de manejar los precios para tener rentabilidad. A nuestro cliente que tiene ganadería le hemos dicho que sí. Este es un mal año, pero a partir de octubre o noviembre el precio de la ganadería va a empezar a subir. La carne en el mozador va a empezar a aumentar por dos factores. Tenemos retención de stock y tenemos exportación con lo cual el precio de la carne va a subir. Y si Macri dice que la inflación va a ser el 15%, que escuche este audio y pásenselo porque no va a ser el 15% de la inflación porque el precio de la carne vacuna va a aumentar porque hay escasez de carne y a su vez va a aumentar porque hay escasez de maíz y el maíz está aumentando de precio. Y va a aumentar también la carne de pollo y la carne de cerdo. Y ya el huevo aumentó. Fijate qué cosa loca. Una docena de huevo te sale 45 pesos y un kilo de pollo entero sale 45 pesos el kilo. Y el trigo también. Ahora, ¿por qué el pollo va a ser tan barato? Porque todavía la carne no aumentó porque se está vendiendo mucha hacienda porque estamos en periodo de seca. Pero cuando esa hacienda disminuya, todos los precios de la carne van a aumentar. Y perdóname, te corté. No, yo lo corté a usted que dijo que el trigo también con la seca que hubo, que hubo una mala cosecha de trigo y hoy había una protesta de los panaderos en el Congreso también. No, no, perdón, perdón. No hubo una mala cosecha de trigo. Acá hubo una muy buena cosecha de trigo. Hubo 18 millones de toneladas. Lo que pasa es que el trigo se vendió. Se vendió afuera. El trigo se vendió, se exportó, digamos, se fue y bueno, ahora vale cargo. Sí, se abrió la exportación. Y ahora tenemos que rogar que llueva mucho para poder tener una buena cosecha a buen precio. Ahora, el tema de los panaderos tienen un efecto pinza. El panadero le sube el trigo y la harina y le sube la energía eléctrica para calentar el horno porque el horno no se calienta como antes que iban, digamos, el panadero de mi cuadra llevaba la leña y lo calentaba la leña. Ahora se está en el horno eléctrico. Entonces, es lógico que aumente, digamos, el precio del pan. Ahora, con el precio del pan ¿qué pasa? En el precio del pan aparece otro patrón de comportamiento. ¿Sí? ¿Cómo era tu nombre? Elisa. ¿Qué se me fue? Felisa. Las felisas, o sea, todas las mujeres en la Argentina y los hombres coquetos ahora se cuidan de comer pan. Entonces, lo que era natural en nuestra niñez de comer unos bizcochos de grasa a la mañana y unos bizcochos a la tarde y a comprar dos kilos de pan para comer un kilo de pan con toda la familia que era papá, mamá y tres hermanos a mediodía y un kilo de pan a la noche eso no existe más porque todos nos cuidamos. Todos somos coquetos, todos nos queremos engordar, todos estamos cuidándonos, entonces el pan que antes comía hoy no lo comés. Entonces, digamos, es lógico que, digamos, la panadería se tenga que reconvertir. Claro. La panadería en Rosario cerraron 80 panaderías. Las empanaderías también están cerrando. ¿Por qué? Porque también, digamos, la empanada se hace con una masa en función de la harina y en función del trigo. Ahora, si el gobierno sigue mirando qué pasa con la moneda y la tasa de interés y no se ensucia un poquito los zapatitos para venir al campo a ver qué pasa con el trigo, el maíz, la vaca, el cerdo, el pollo, el huevo, que es la parte productiva, estamos con un gobierno cuya visibilidad alcanza solamente al obelisco y esto, digamos, hay que tener una visibilidad nacional. Y no lo digo porque estoy hablando para la provincia de Buenos Aires. También, mis amigos de Mendoza con la uva y los duranos tienen problemas, mis amigos de Río Negro con la manzana y la pera tienen problemas, en Misiones con la yerba tienen problemas, en Corrientes y Entre Ríos con el arroz tienen problemas. Entonces, las economías regionales están con problemas porque justamente de capital federal tienen una visión muy corta en materia económica. Entonces, yo la verdad que estoy harto de discutir la tasa de interés y el valor del dólar y me gustaría discutir la producción porque si nosotros no agrandamos la torta no vamos a poder cobrar impuestos. O sea, este programa económico el gasto público no lo podemos bajar porque hay mucho gasto social. Los impuestos no los podemos subir porque ya, digamos, la presión tributaria es muy alta. Entonces, tenemos que discutir cómo agrandamos la torta. Entonces, acá basta de tirar pálida porque nosotros por más que tiramos pálida tenemos que ir trabajando todos los días. Hay que ver cómo ganamos más dinero y cómo nos financiamos para producir más. Clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias a Gordi, Estefano, por estos minutos con citas de radio. Bueno, disculpame que en la parte final me enojo un poco pero bueno, la verdad que uno quiere expresar la idea de la mejor forma posible y tratar de instaurar un nuevo discurso en la Argentina que sea el discurso de producir y el discurso del interior del país que en muchas localidades la está pasando mal y que muchas veces no se siente ni siquiera contenido con el discurso presidencial. Ojalá el presidente empiece a ver estas cosas y bueno, nos ponga en la agenda porque hace mucho que no lo veo hablar de campo. Vamos a intentar de que este audio llegue al presidente. Muchas gracias Salvador y Estefano. Chau, chau. Adiós. Bueno, y así pasaba el economista y analista financiero y de mercados Salvador Di Estefano.